Atención por favor, última llamada Atención por favor, última llamada Para control de firmas, control de firmas Última llamada, 10 minutos Para la salida de la tercera etapa Dos, primero, sólidos ¡Hilando de la tercera etapa! ¡Hilando de la tercera etapa! ¡Hilando de la tercera etapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!